Televisa presenta Ahí está Siempre conmigo Hoy todo cambió Y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Me juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre Te quiero mucho, mi niña, te quiero Por haber querido a mi muchacho Desde que eran unas criaturitas inocentes Que Dios tenga misericordia de ustedes Yo ya no tengo lágrimas con que llorar En nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Que Dios me la bendiga, niña Que me la bendiga Niña Me llevo grabada tu carita en la mente Y en este viejo y cansado corazón Apúrate, flaquito Ay, es que no nos vaya a caer la ranita en la maroma Ya está Tuve que revolucionar todos los cajones Pero encontré este número de teléfono Parece que es el del trabajo de Eduardo Voy para el pueblo a llamarle Por favor, que su mamá está muy enferma Urge que venga a verla Claro que sí, mi chaparrita Córrele Calcellanos Te voy a pedir un gran favor Tú dirás, Gonzalo Mira, mi esposa y mis hijos deben permanecer Al margen de mi enfermedad Pero con una condición. ¿Cuál? Que seguirás al pie de la letra mis indicaciones. Nada de emociones fuertes. Dormir a tus horas, ejercicio moderado. Y lo más importante, tomar el medicamento sin falta. De acuerdo, Castellanos, de acuerdo. ¿No crees que por tener un corazón achacoso voy a tirarme al trama? Soy un hombre inmensamente feliz. Y quiero vivir por lo menos 50 años más al lado de los seres que yo adoro. Gracias. Que te vaya bien. La leche está dentro de especificaciones, tiene un sabor característico, el color es característico, la grasa está dentro de norma, la proteína, todo está bien. Bárbara, no entiendes. El asunto de la leche en polvo está en manos de Fernanda. Es ella quien puede hacer cambiar de opinión a mi papá. A ti te tiene mucha confianza. Convence a Fernanda que con la llegada de este producto no vamos a dejar en la calle a ninguno de esos miserables trabajadores que han comido de esta empresa por más de tres generaciones. Ese es el problema, que tu hermana heredó la estúpida filantropía de tu padre. Que el grupo Lactos tiene compromisos morales con toda la plebe de la región. Es Gonzalo. Vida, estaba en espera de tu llamada. ¿Cómo te encontró el doctor? Mi alma, buenas noticias. Ay, qué gusto me da. Sigo aquí en la planta. Sí, nos vemos en la casa. Yo también te amo. ¿Y Damián? Él podría allanarnos el camino, barbara. ¿A qué te refieres, Aníbal? Mi hermana va a casarse con él. Quizá pueda convencerla de que tenemos una empresa y no una institución de beneficencia. Lo que me pides es algo muy delicado. En primer lugar, mi trato con Damián se limita a los asuntos de trabajo. Y no quiero darle un motivo de disgusto a tu hermana por tratar de manipular a su prometido. Entonces nos vemos en la zona monstruo. Chao. 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 Con solo un beso de testigo Cada latido prometió Que ibas a estar siempre conmigo Guay, Eduardo. Llevo guardados hermosos recuerdos de nuestra niñez. Pero solo quedó eso. Recuerdos. Faltaste tu palabra, te olvidaste de mí. Así que desde hace un año tomé la decisión de darle un nuevo sentido a mi vida. Y que en la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes. Te juraste no perderme. Prometimos que no acabaría jamás. Mañana es para siempre. ¿Hablaste con Eduardo? No, Margarita. Pero me contestó una señorita de su trabajo. ¿Y cómo te diste a entender como una gringa? No, hombre. Por suerte hablaba español. Me dijo que Eduardo está de vacaciones. Y que llega mañana en el vuelo 480 por el aeropuerto de Toluca. Ay, bendito sea Dios. Porque Gardenia pasó hace un momento por acá y dijo que la doñita Soledad está cada vez peor. Ay, mi doñita. Está ardiendo en calentura. ¡Qué bárbaro! Es que usted es buena de necia. Se levantó de la cama y ahora está más peor que ayer. Tenía cosas que eso. Usted no se vuelve a levantar hasta que no esté buena y sana, ¿eh? ¿Me oyó? Ahí está Margarita con el aeropuerto. Muy buenas, Gardenia. Te están esperando en la casa grande. ¿Te mandaron a avisarme? No, yo vine por ti para que pongas la mesa. Vámonos, chula. No, no, Lucio. Soledad está muy enferma y no puedo dejarla sola. Tú sabes que a la señora Bárbara no le gusta que la hagan esperar. Dame unos minutitos, por favor, ¿sí? Mira, nada más que llegue mi hermana para que me cuide la doñita. Pues no sé, yo lo único... ¿Y cómo sigue? Yo la veo peor, pero ahí te la encargo, ¿sí? Mira, tengo que servir la cena en la casa grande porque fue el día de la salida de la cocinera. Vámonos, Lucio. Vámonos. Adiós. Adiósito. Yo no te dije... Tuví que seguir a ti, Carmen. No es cierto que... Ahora me dice que está en mi casa, ¿verdad? Sí. Hermanita. Señora. ¿Y Érica, Camilo? Lenny, vacaciones. Estoy bromeando, papá. Fernanda, ¿y tú nunca entiendes mi sentido del humor? En realidad no sé nada de Érica. No, es que yo creo que tú no la llamas desde que Santiago se fue a hacer el mural a Guadalajara y eso hace cuánto fue, ¿como medio año? Más o menos, ¿ya? Ay, ya, ya. Así que tu amiguita ya te fue con la caja, ¿no? No, no, fíjate que no es que eso salta a la vista, Camilo. Porque el interés que tú tenías por mi amiga se esfumó en el momento de que nuestro hermano Santiago pues la dio por perdida. Disculpen la tardanza. Disculpen. Ven, ven acá. Peque, peque. Buenas noches, Bárbara. Don Gonzalo. ¿Qué pasa en la cocina que no empiezan a salir? ¿Qué pasa en la cocina que no empiezan a salir? Gracias.